Hola, soy Ignacio de la Rosa, experto en fisioterapia deportiva y reaptación. Si eres corredor y tienes cualquier evento en los próximos meses, ya sea un 10.000, una media maratón, una maratón o cualquier tipo también de carrera de montaña, seguro que habrás oído hablar que los ejercicios preventivos de fuerza, movilidad y core son esenciales para cuidar de tu salud. En este vídeo te voy a mostrar ejercicios básicos que puedes incorporar en tu rutina de entrenamiento y que estoy seguro que te van a ayudar. Empezamos con ellos. El primero ejercicio van a ser ejercicios de movilidad del tronco. Nos vamos a colocar boca arriba y con las manos en cruz vamos a girar las piernas hacia un lado y hacia otro, de manera que la columna lombar rote totalmente pero sin que tus hombros se levanten. Tienes que buscar que las rodillas vayan lo máximo que puedas hacia el césped. Otro ejercicio de movilidad es partiendo con las piernas en posición fija y en este caso son los brazos los que van a girar. Desde esta posición vas a coger, vas a rotar el brazo y nos vamos a ir hacia el otro lado. Desde aquí puedes hacer de 5 a 10 repeticiones buscando que tus piernas no se muevan, no se levanten del suelo y que tu hombro contrario vaya lo máximo que puedas a tocar el suelo. Igual que lo haces a un lado, lo podemos hacer en el otro. 5 o 10 repeticiones para el otro lado. Desde esta posición podemos hacer algún ejercicio dinámico de isquiotibiales. Con una pierna estirada y la otra justo en posición de triple flexión, vamos a coger con la punta de los pies y vamos a hacer 10 repeticiones de estiramiento traccionando el isquiotibial. Es un trabajo dinámico de movilización de tu musculatura. Una vez termines con una pierna, enlazamos con la otra y desde esta posición puedes cogerte de las rodillas y buscar trabajar un poquito la amplitud de movimiento de tus caderas. Siempre busca movimientos confortables y amplios sin que te generen molestia. Si cuando subes las rodillas al pecho te molesta un poquito la incle, reduce el rango de movimiento y seguro que desaparece esa sensación. Desde esta posición podemos hacer una activación del transverso en la que cogemos aire, soltamos y nos llevamos el ombligo hacia el suelo. Podemos mantener la posición de 5 a 10 segundos y repetirlo entre 4 y 5 veces. A partir de aquí te propongo que sigas con ejercicios tanto dinámicos, disquiotibial y cuádriceps. Puedes venir desde esta posición, traccionar aquí el isquiotibial y cuando vamos para adelante traccionar psoas y cuádriceps. Siempre con buena estabilidad desde el tronco. Isquio, cuádriceps. Isquio, cuádriceps. Isquio, cuádriceps. Fíjate que mi espalda, a pesar de que evidentemente va a tener movimiento, siempre tengo muy buen control y no hay grandes movimientos laterales. Igual que estás aquí, te colocas sobre tus pies y desde esta posición puedes estirar la planta de tus pies y buscar hacer una extensión máxima de movilidad para la espalda y tracción de tus muslos, de tus cuádriceps y a la vez luego venir aquí, soltar el aire y estirar tu espalda en la posición contraria. Cruzar el brazo hacia un lado y cruzarlo hacia el otro, dando movilidad a la espalda y descongestionando un poquito toda la zona lumbar y dorsal. Tienen que ser ejercicios que no te generen molestia, que te sirvan para descongestionarte un poquito tanto antes de la carrera a pie o después de la carrera a pie. Estos son los de movilidad que hemos hecho en activación del transverso, donde podemos incluir las típicas planchas de core, donde vamos a realizar una plancha frontal, que podemos mantener durante 20 a 30 segundos, de aquí evolucionar a las diferentes planchas laterales, tanto de un lado como del otro, o incluso poder mantener desde la posición de flexión de manos y jugar con sacar una pierna, sacar la otra o sacar alguno de los brazos. Siempre en estas posiciones vas a mantener el abdomen tenso con contracción del transverso para que te dé estabilidad de cadera. A partir de aquí puedes ir haciendo diferentes evoluciones que seguramente si buscas trabajo de core en FisioOnline vas a encontrar muchos ejercicios, muchos más amplios, para que puedas reforzar tu planificación, sobre todo de ejercicios del core. Pero tenemos que añadir también todo aquel trabajo que es justamente de fuerza, que para los corredores os va a ir muy bien. Bien, el primer ejercicio que vamos a realizar va a ser con un terabán, que no hace falta que sea de mucha tensión, todo el trabajo de tobillo. Nos colocamos en esta posición y desde aquí, dándole una vuelta al pie, vamos a trabajar en todas direcciones, desde los pies, desde los dedos de los pies, arriba y abajo, poniéndole, si hay muy poca tensión, un poquito más de tensión, que notemos que tanto los dedos pequeños como el dedo gordo están trabajando, como también en otras direcciones hacer un trabajo sobre la musculatura específica del tobillo, tanto a la inversión, que es este tipo de rotación hacia adentro, como a la eversión, que es este tipo de rotación hacia afuera. Ahora, estos trabajitos nos van a dar fuerza en la musculatura estabilizadora del tobillo. Sin embargo, también tenemos que hacer trabajos en equilibrio y de propriocepción. No hace falta que los hagas en una superficie inestable, ya que luego muchas veces corremos en llano, o aunque sea en una superficie en bajada o en subida, el firme es más o menos estable, aunque estés por montaña. Es mucho más interesante coger y, estando tú descalzo, donde la planta del pie va a trabajar mucho, hacer diferentes tipos de movimientos con la goma, donde tu pierna tenga que estabilizar bien y tu musculatura del pie trabaje mucho, tanto en la rotación interna como si trabajas de la pierna derecha en rotación externa y buscar estabilizar bien a medida que voy haciendo rotaciones o incluso desde esta misma posición separar y aproximar la goma del cuerpo, porque así vamos a tener este movimiento de rotación que vamos a evitar. Los errores más comunes en este tipo de ejercicios es que la rodilla se te vaya para adentro y la cadera para afuera, porque es la musculatura que puede quedar más débil. Siempre vamos a buscar mantener una buena alineación. Finalmente, como ejercicios básicos de prevención, vienen los de fuerza general de extremidad inferior. Son ejercicios que los tienes que incluir siempre separados de tus sesiones de mayor intensidad y tus tiradas más largas o tus entrenos de mayor carga. Son ejercicios que, por ejemplo, podemos hacer con un propio fútbol o con una kettlebell o con unas pesas y una barra. Van a ser ejercicios básicos como lo que puede ser un squat, que lo podemos hacer con barra o con una kettlebell, donde lo más importante es que la espalda se mantenga recta y bajemos de manera que notemos que repartimos el peso, la fuerza, entre las piernas y el culo. De esta manera. Podemos hacer ejercicios también de aductores y esquiotibiales, que va a ser muy práctico tener un fútbol, que también lo podemos utilizar para trabajo de core, donde, por ejemplo, desde esta posición podemos subir el culo y hacer unas pocas repeticiones con las dos piernas sin que se nos vaya la cadera. De esta manera estamos trabajando los isquiotibiales o, por ejemplo, en el caso de colocar el fútbol entre las piernas y hacer diferentes contracciones en diferentes posiciones, podemos trabajar la musculatura aductora, muy importante también, por ejemplo, en la prevención de lesiones que nos atacan a los corredores, como podrían ser las lumbalcias. Finalmente, os quiero enseñar unos ejercicios de glúteo, que es uno de los músculos más importantes en la carrera, tanto de musculatura estabilizadora, como podría ser con una goma entre las piernas, en las que vamos a hacer un conjunto de pasos en diagonal atrás, y vamos a notar en que nuestra pelvis, por su parte posterior y lateral, aquí en el glúteo, la parte de arriba, se nos va congestionando a medida que vamos haciendo diferentes repeticiones. Este sería para musculatura más estabilizadora, y si queremos hacer musculatura totalmente analítica del glúteo, tenemos el hip thrust, que es un ejercicio que podemos realizar con un fútbol y una pesita, una mancuerna, o sin carga con el propio cuerpo, donde desde aquí haremos una extensión y trabajaremos muy bien el glúteo, y podríamos poner una pesita aquí en mis manos, siempre es muy importante estabilizar bien del abdominal, buscar morder aquí con el abdominal a la misma vez que noto como el glúteo, mi culo, se me contrae. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de notar como toda la tensión se nos va en la lumbar. Si vemos que tenemos falta de activación del glúteo, que nos cuesta, que es algo muy típico que os puedo pasar a los corredores, os recomiendo que este ejercicio donde las plantas de los pies se miran y se tocan, apretas a la vez que vas a subir el culo. Y este es un ejercicio que te va a ayudar muchísimo a poder concentrar la energía, la activación del glúteo y notarla como mantienes ahí la fuerza muy focalizada. Este es un ejercicio que os va a venir muy bien. Hay muchos más ejercicios, pero el mensaje que os queremos dar desde FisionLine es que el trabajo de fuerza, estabilidad y control de la zona abdominal y lumbar, la ciencia nos demuestra que es imprescindible para evitar lesiones con corredores y con ejercicios de este estilo, los vais a poder incorporar en vuestra rutina sin generar un exceso de fatiga y con beneficios tanto en la prevención de lesiones como en el rendimiento deportivo, porque vais a ser más eficientes y vais a soportar luego mejor vuestras tiradas, vuestras entrenos de carrera a pie. Muchas gracias y hasta aquí este pequeño vídeo sobre prevención de lesiones y ejercicios para vosotros los corredores.